Esta es la desviación para San Pedro Martín, te das de cuenta que vienes de Ensenada Todo derecho, sin desviarte ni nada, pasas por un poblado que se llama, no me acuerdo como se llama Pero el segundo se llama Santelmo, que es el que está aquí atrás Todo, en vez de desviarte la bufadora, te vienes de Ensenada por acá y mira lo que te encuentras aquí Después de tres horas de camino, la desviación a San Pedro Martín Aquí está el letrero, esta es la carretera que va hacia San Quintín, así que parada obligada Segunda parte del video, segunda parte, todavía falta que lleguemos arriba, donde están los pinos todavía más grandes Ahí está, miren, entrada al parque, recepción, ahí está El parque, está la entrada, este es el registro, aquí te registras para entrar, parque ya estás dentro Digo, hay cabañas, se rentan cabañas y todo el asunto, esta es la recepción Bueno, entonces después de que nos registramos, ahí están las cabañas, después de que ya nos registramos Este, aquí en recepción, aquí está, recepción, déjale enfoco bien, ahí está Después de que ya nos registramos, el parque está abierto de 7 a 4 pm, ahí está la entrada Ay, canijo, pues después de que ya te registras, pues ya, entras y oficialmente ya Pues, ahí está, miren, vamos a darles un recorrido para allá, para adentro Eh, vénganse a darse una vuelta, ven que chulada es, aparte es una experiencia de vida Realmente no es así como que vamos a, uy, la nieve, ajá Va a haber muchos que van a decir, oye, como que no la conocieras Realmente es como la quinta, la sexta vez que venimos aquí Y regularmente acostumbro a hacer videos únicamente para nosotros Pero realmente creo que debería venir mucha gente a visitar este lugar Es un bonito parque Eh, creo que es una bonita experiencia familiar Yo creo que sus hijos se van a divertir Hay áreas de acampar, hay todo Dense una vuelta, no la piensen Eh, realmente es una oportunidad de, de, de gustar Eh, ópticamente lo que tenemos en, en nuestra Baja California, ¿no? Entonces, eh, a mí me tocó venir Eh, me ha tocado venir en Nevada, me ha tocado venir en verano Me ha tocado venir en todos los aspectos de las estaciones climáticas Y hemos hecho carne asada Hemos traído desde Maruchan hasta carne asada, ¿no? Este, eh, la verdad está muy bonito Vénganse para acá, se los recomiendo Entonces, este, pues vénganse para acá, ¿no? Vénganse, saludos banda y cualquier cosa Pregúntanme, eh, tengo mucho viniendo a este parque Y siempre es un placer venir para acá Y les puedo dar información Allá arriba, ojo, eh, ojo El, el observatorio está cerrado Allá se ve el observatorio A ver si alcanza mi teléfono súper chingón A ver Mira A ver, allá se ve el observatorio No sé si alcanzan a ver Allá se ve La primerita vez que vine Me tocó ver el observatorio Y, este, las estrellas en la, en la, bueno, de hecho, ni siquiera tiene que ser de noche para ver las estrellas Así en el día se ve súper fregón Es por eso que sigo pensando que la tierra es plana Y aparte que soy, eh, terraplanista empedernido Entonces, este, se ve muy bien Los dejo, hay unos, hay unos vidrios Ahí está, asador, mesita Para fogata Este Y puedes acampar Todo lo necesario Vean Este monito de nieve Ya no puedo subir Está muy arriba Vénganse para acá Por el amor de Dios Vengan a conocer El silencio es infinito A menos que pase un carro Se escucha súper Este, tranquilo No, no escuchas nada